las mierdas este Jerry Comer saca está tan osado está nuevo son los del abuelo te vas a quedar así agarra, echa la bolsa no, deja, voy al baño ahorita te está viendo la gente señor amigos, bienvenidos ¿por qué te escondes? oye, ese se vino sin permiso ¿por qué se esconde? bien desagañado el morro ¿te regañaron verdad? ¿por qué te regañaron? porque venía y no pedí permiso señora, paz no, pero desde aquí le avisaste también tú, yo también ángel de seguro le avisaste media hora antes miren señores, antes estábamos agarrando cuerpo de luchador estábamos agarrando cuerpo de luchador y les extendí la invitación porque tenía un chingo de calor que vinieramos a nadar un rato y el bañero que más nos gusta pues es la cascarita pero la neta pues cobran tranquilo viejo ¿qué te haces? ¿hambri o qué? ¿por qué hiciste eso? llorando tu pollo ve entonces este yo sé y van a decir pinches codos y van a decir bien codo como el compa que me ven entonces cobran ochenta pesos que son como cuatro dólares para entrar a este balneario ahorita pero tú no ganas en dólares no, yo no gano en dólares son las cuatro cuarenta y dos de la tarde son las cuatro cuarenta y dos y venemos a nadar un rato ¿qué? ¿por qué se hace ese carajo? y venemos yo así hablo viejo está bien venemos a nadar un rato y cobran ochenta pero ahí hay un letrero que dice después de las cinco cobran cuántos? ¿cincuenta? como cincuenta o cincuenta ¿cincuenta por mitad? ¿cincuenta por mitad? sí cobran menos como cuarenta pesos entonces le dije señorita no, pero me ofendió que me dijo es que es para deportistas y atletas ¿qué somos? le dije señorita ¿qué quiere que le haga? ¿cómo dices? si no le importa le dije señorita o sea no tenemos cuerpo pero somos atletas venimos a entrenar dijo lo único que tiene con el maestro Roshi el pie dijo lo único que tienes es el pie pero el atleta dice no co pero oye ¿por qué? ¿sabes qué siento yo? el maestro Roshi oye ¿puedo darme mi suficiencia yo? desde mi lado bien maleado o bien ofensivo bien maleado no, no, no siento yo me vale más de que luego se enojen ahí y luego ya no nos quieran siento yo que la que está de empleada ella debe reportar no pues este se metieron ahorita este como 10 gentes que pagaron el precio de atleta y ella nomás reporta pero no reporta los demás ¿sí me explico? siento yo para el bolsillo por eso lo dijo así como tan enojado yo veo si yo conozco al dueño oye pero te digo cabrón ¿por qué se enojó tanto? porque te lo dijo de una manera bien no, fíjate yo te dije oye muchachos es que nada más venimos a nadar una hora venimos pues a hacer ejercicio un ratito a nadar pues le dije pues danos el precio de deportista dijo es que eso es después de las 5 y pues mira son las faltan 16 y dijo pues si quieren esperarse aquí afuerita que den las 5 para cobrarle más barato por no pagar 80 pesos nos vamos a esperar 15 minutos aquí porque le diste promoción en un video yo lo vi si cierto y ese video le fue bien en el facebook y preguntaron ¿dónde es? y todavía yo dije parque acuático la cascarista y tú diciendo el mejor balneario del mundo y te voy a decir algo la neta sigue siendo mi favorito si para mi a pesar de que oye y a pesar también de que un día el velador se portó culero contigo me quiso cantar un tir de verdad si güey no venía ángel no, él no venía pero ¿por qué me cantó el tir de verdad? porque ay no me acuerdo ¿qué hice? le gustaste te le estabas preguntando tú algo y el vato que si había trabajo y el vato te empezó a aventar la puerta así hasta que te aventó hasta afuera viejo viejo tranquilo o sea yo me arrimé y le digo ya no puedes entrar y yo viejo tranquilo no has que preguntar si hay trabajo si hay chamba aquí desde afuera desde afuera y yo ok si si se puso en su papá como de tipo policía de caseta en parte la neta chido por él porque hace su chamba si pero si sin intimidad pero güey lo que te iba a decir tú sin intimidad así con tu chorcito y tu plaguerita y tu gorrita güey pero bueno vamos a aguantarnos 15 minutos que morros les traigo unos ejercicios pero algo más les traigo un reto un reto un reto que incluye dinero viejo dinero porque ya no quiero que piensen que soy codo viejo oye porque porque me dolió pues güey me empiezas a regalar todo tu dinero ahorita aquí ya ahorita pues no hay ni gente pero un reto a cambio de dinero yo a mí el reto que sea ponmelo bueno seguro si güey el que sea correr güey correr tres veces y aquí por dinero si güey pues si va a ser por dinero si el que llegue primero paga no el que el último que diga mira mejor 14 minutos ahorita con el poder de la edición ya nos van a ver allá adentro a precio de atleta señores pues por fin logramos entrar al balneario espero no este llegarle a la intimidad de nadie estamos en las regaderas dice ángel oye ay 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 chiquilla oye ya le perdiste el miedo güey estoy aquí porque se meten aquí cuando estoy cuando me voy a bañar quédate la ropa quédate la ropa ya le perdiste el miedo a la regadera a ver me da miedo oye ahí se va te voy a decir algo te voy a decir algo ángel dice que estos baños de que parecen de que parecen estos baños de la cárcel güey fíjate estuviste 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 no esa es mi pregunta oye porque tiene tanta experiencia en prisiones ángel ah está en la cárcel no y como sabes que se puede hacer de la cárcel güey pues grabas nada más de ver güey yo nunca he entrado mal en la cárcel yo tampoco puedo decir que nada más de ver pues he visto películas y aparte que es esa jalada de andarse cagando en los miquitores güey pero es como tasa de baño señores pues ya estamos aquí oye un poquito más ya estamos aquí en el balneario en la costalita y señores les voy a platicar ahora el patrullito la verdad es que espera agárra aquí a ver aquí 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 a ver señores traemos a ver es que es que es que ¿sí? 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 ahorita que vayamos allá qué pinche loco este vamos a hacer un disparejo ahí voy ahí vamos para arriba para que este güey pierda el disparejo ¿cómo? vamos a hacer un disparejo oh sí de 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 el que pierda se lo va a poner se me ocurre algo vamos a hacer que este güey pierda y cuando cierres entonces ¿cómo le vamos a hacer? te vamos a tratar de dejarlo en pura cruza ok pero ¿cómo le vamos a hacer los dos para arriba? los dos para arriba arre más adelante para que tenga más caliente el güey te quita la cruz y te queda sin nada en la puerta no manches ahí se ve y así está señores la verdad es que está ese chingo de calor sí güey la neta pues yo sé que va a decir la gente morros ¿para qué graban yendo a la alberca? pero créanme si vivieran acá en Apatzingán créanme la cintura no traigo propia interior y este trae Brasil no esta se ve guapa mira aguante no no ¡no! no ¡no! 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 pinche es güey no se conciente maniaco güey ¡no! Aguanta ¡no! 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 Oye, si hayan escuchado el correo de Kalimba, el que dice, arremangase macizo, vaya haciéndose hombre, si se lo hicieron a Kalimba, hombre Hombrecito Bueno, entonces ya este, oye güey, yo me voy a meter, güey ¿Quieren que ya les diga al rato o vayas a estar en la alberca? Este, ¿en la alberca no? ¿Eh? ¿En la alberca? Uy, ¿pues tres billetes o qué pues? ¿Por qué? No, mira, vamos ya es la... Vámonos viniendo, güey Vas viviendo Vámonos viniendo, güey Yendo, güey Ah, no, güey ¿Vamos jugando mucha conmigo? No, güey, no, güey, venga, güey, venga, güey, venga, güey, venga, güey, venga, güey, venga, venga, venga ¿Así te vas a meter? Ah, pues te mojaste ya No, sí Aquí les traigo el rato el día, güey ¿Qué es? ¿Qué es, güey? ¿Qué es, güey? ¿Qué es, güey? ¿Seguro? No, güey, no lo vamos a meter ¿Seguro? No, güey, esto es cochinado ¿Seguro sí o no? Mira Mira, mira, mira Me da mojado Mira, mira, me da mojado ¿Lo es mía, güey? ¿Las mía va al delante? ¿Ya se me había olvidado, güey? Ya lo voy a bañar, güey Ahí está, güey Ah, ahí está Ahí está, güey Arre, arre, con la que barre mi Edgar ¿Dónde fue? Yo creo Sí, güey, ya se fue Ya, ya se fue Entonces Entonces Los dos para arriba Los dos para arriba Y se va a tener que poner la cruza y no sé cómo lo vamos a hacer, pero señores el día de hoy vamos a sacar a la alberca hay un chido de gente si wey, vamos a ver el pedo hay que esperar a que se vaya la raza, un poquito más de raza si no la está así digo, no por él, sino por la raza que lo sacan de onda también no, si es que tú me dicen que él no está muy sin nada y te voy a decir algo, una vez me están cerrando los restaurantes de cóctel de Milano de Milano está excitado ay amigos, que nada vimos el día de hoy oye wey, la neta te iba a preguntar algo dímelo, dímelo Greg, dímelo a un mordidón nunca, o sea, te declaras una morra aquí wey no, si, no yo una vez vine al bachifest fue el día de los estudiantes y aquí le di los primeros repegones de alberca a una morra, la neta la neta no te da vergüenza wey no quería salir de la alberca porque andaba bien paricutín ya estaba desmojado me mojé dentro de la alberca, andaba bien paraguas entonces la neta era así de que la querías traer bien apergollada dentro de la alberca a ti sí, creo que ya se había decidido también como el último día que íbamos a ir a clases ajá porque es como en estas fechas y ya nomás los que van a la escuela son los que los reprobados los reprobados pues y entonces dije, no, por la morra ah pues crack 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 yo no dije nada wey la neta pero de esas veces como que está la morra y trae a su novio más grande que ella y oye tú tienes 15 y la ves llegar con un vato de 20 ¿no? sí, güey no, sí, sí estaba estaba criminal eso oye antes de que es que nos corran del balneario les quiero poder hacer un reto morro ay sí porque ya estaba haciendo la alberca se está poniendo se está poniendo cachón de la gente así que muchachos el juego consiste fíjate en lo que consiste el juego es un disparejo es un disparejo y la persona que pierda tiene que hacer el reto sí o sí ok va, va, va no saben que es el reto pero lo traigo aquí en la mochilita ok, va, va así que jalado jalado wey ya está el que no cumpla va a pagar mil pesos arre no, no, no se tiene que cumplir sí o sí ya ven que si no quieres trabajar nomás sí wey no, tiene que cumplir el que no cumpla me tiene que pagar una casa el que no cumpla me tiene que dar un beso y los servicios de luz y todo bueno señores entonces este un disparejo cortito un disparejo aquí cortito el juego consiste en disparejo hacer arriba o abajo y listo ¿cómo se hace el pedo wey? un disparejo o nomás disparejo o sea así arriba abajo nomás no, no, no disparejo y si pula el dedo así wey no, pierdes este yerricomo mira le llegó un yerricomo es el yerricomo de viento arriba y abajo nada más no amor no, no, no y la persona que pierda tiene que está muy está muy está muy si es muy feo lo del castigo nomás por un disparejo viejo es el el premio ¿cuál es? es una riesgue ahí te va 500 pesos ajá ya ves o sea mira si lo el que pierda y cumple el reto 500 pesitos ¿cómo ves? se gana 500 pesos también 500 pesitos o sea tiene que cumplir el reto y se gana 500 pesos pierdes y ganas al mismo tiempo o sea ¿qué está pasando wey? o sea mira vas a perder pero vas a ganar al mismo tiempo wey ¿y por qué estás asegurando que yo voy a perder? no, no, no o sea me refiero a la persona o sea este wey puede perder pero al mismo tiempo va a ganar yo puedo perder pero al mismo tiempo también voy a ganar o sea que pierda si tú pierdes tú mismo o sea si tú pierdes tú mismo te vas a dar tus 500 pesos porque yo no te le doy dinero no, pues esos 500 pesos los patrocinaron oye arre lulu pues va arre arre antes de que se hagan más noche pues bueno señores ahí va el disparejo este a la cuenta de tres únicamente arriba y abajo jalados se va a acertar se va a acertar entonces aquí aquí en medio ¿qué traes tú? es así no, no, no aquí, aquí, aquí disparejo el puño disparejo arriba y abajo arre pues disparejo ah, no, pues empate empate otra vez ahí pierde ¿y qué pedo güey? pues otra vez el que pierda oh, pues ya pues abrón apurando güey disparejo ven, hasta la primera güey no, vamos a la segunda güey vamos a la segunda me tocó a ver cuál es el la verdad te voy a dejarla aquí dale no no, no no, no, ya me voy a salir con tu contigo ven, ven ey, ey, güey ven para acá no, ven no, deja que hacer el spray de pedo no, ven, ven mira y Dios mío, santo como es posible este suceso ¿qué es? tienes que usar esto dentro aquí del albergue sabiendo que todavía hay mucha raza sacalo a ver qué es, ábrelo es una bolsa no, ven sacalo, sacalo es un gorrito de baño a ver ¿qué es? sacalo sacalo ¿qué es? están losados güey están losados güey están losados güey ¿qué es? no, mami es un gorrito de baño ven son los de la güey te compré bueno, no digo te compré este, está nuevo de hecho lo traje nuevo son los del abuelo está nuevo y güey como que pasó algo ahí, ¿no? no, están es un trusa bombay están hasta caneleados güey no, no, no ponte los güey tienes que cumplir güey así que no, mami ya los mogaste tienes que ir fuera, fuera short fuera todo no y te quedas en burro calzoncillo pero, ¿pero dónde se va a cambiar aquí? en el baño aquí, aquí en la alberca ah, pues de una aquí está aquí está la valla del restaurante no, tú dijiste güey salud para los almendros está bien rica la comida ahí entonces, ¿qué? y de aquí el niño ya te echaron en la mano tienes que cumplir güey ya se prendió tienes que cumplir así que, ¿qué? ¿sí? y güey, si no lo hago ¿qué pierdo? ahí van los 500 no, los 500 sí, como que damos nomás, nomás, enséñoselos nomás, enséñoselos para que se animan no, 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 se los damos pues de una vez mira, se los ganó 500 ganados bien ganados güey, y si te doy 500 si tú lo haces güey no, tú perdiste güey ángel, tú no no, no, a mí no me quedan no, no, a mí no me quedan no, ¿cómo van a dignarse tú? ¿qué haces o qué? no, puede estar marcas no, güey, si se cumplí güey ¿qué haces o qué? tú dijiste que sí no son 500 güey mira güey, los solicitantes estaban diciendo que no lo haces tú dijiste que sí güey hasta los mojaste güey no, solamente tengo que quitar el short güey no, güey no, güey ¿por qué me haces eso? no, güey te lo guardo no, porque ya no me los das güey no, te lo pongo en tu bolsa no, y luego eres bien codo te lo chingas tú no, te lo pongo en tu bolsa mira para que no se moquen güey no, no me los voy a quedar no, te voy a estar como doñeve cuando le dan 1 de 20 pero punta puesta te dieras te ando un 10 le voy a aferrer a este como doñeve cuando se aferra 1 de 20 güey a ver, ángel señores, pues el día de la vista se va estos magas vienen a veces como bolsita por un lado güey no, mami si, güey, mira se va a mojar el calzón mira vamos a mojar billetes se te va a romper se te va a romper güey oye, está bien trompa ese calzón güey si, güey, no manches porque tienes que dar mínimo una vuelta en la alberca con ese calzón no, sí porque se está vaciando la alberca se va a vaciar y va a caer puro calzón y te van a ver güey te va a ser chistoso ¿estás con quien estás a ver? no, no hey güey ¿sabes? no, no si no me digas de bien ya le gustaste amigos, este por obvias razones no puedo mostrar a Edgar ya en porque una por respeto a ustedes y otra por políticas entonces Edgar fuera ropa ahorita obviamente vamos a tener las prendas de Edgar aquí en short y todo el rollo yo no sé si el señor ya se, pero no me dejen de ir güey, no me están con su familia, no me están esperando así como güey, el billete ya está todo mojado güey, te vas a ver como motomoto güey motomoto güey pero ahorita ya cuando se te va a ver así un paquetón se te va a ver así que ahorita ya les mostramos cuando tengamos la ropa de Edgar acá para verificar que ya está con su trucita ahí dentro de la alberca, así que sigan viendo señores ya voy a seguir la neta se te ve se te ve bien el señor bien prendido güey, qué pido güey pásame el short por favor, pásame el short yo pensé que me iba a quedar agua y me quedó de cachete señores, aquí está el shortcito si tienen dudas, voy a hacer una pequeña toma aquí por un ladito por un ladito, chiquitillo no tomen chiquitilla no tomen chiquitilla ahí está la truzona del Edgar no te había visto bien Edgar Edgar, Edgar, pues ve dándote una vueltita por aquí por favor no, no dándote una vueltita ya necesitaba, ya necesitaba, se estaba haciendo el agua antes de que se acabe el agua, dale se estaba haciendo el agua vele dando, vele dando, a ver la nalguita no, 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 no te ves, ahí te ves bueno señores una vueltita oye, pues mira, ya tenemos aquí el short de Edgar chistoso güey, usted no lo está viendo pero si hay chistoso la neta se ve bien cool el güey te propongo algo, mira, agarra tus cosas agarra tus cosas ajá te invito al cine güey ahorita? vamos al cine vamos a dejarla aquí no mames sí, vamos a dejarla aquí, no me vas a llevar tu ropa ¿sí? y se enoja que no puede, no va a hacer nada agarra tus cosas como es que le dio diarrea a este morro voy a mirar, voy a mirar güey que trae diarrea y usted? que trae diarrea ¿quién? voy a mirar, voy a ir a mirar mira, agarra esto, agarra acompáñame bueno ángel, ya, ya tenemos esto ¿cuál pues toalla? ¿qué quieres? pásame la toalla ¿qué quieres? pásame la toalla mira güey, ¿por qué te quitas la truza? si hay gente todavía pues pásame la toalla ¿te vas a quedar así? pásame la toalla agarra, mira, echa la truza ahí, echa la bolsa no, deja, voy al baño ahorita, ahorita mira, te están viendo las nalgas la gente güey señores pues, aquí ahora sí comienza el castigo de nuestro amigo Edgar porque ¿vamos al cine güey? ¿te invito al cine? oye, lo guardé yo acá lo traigo ya me lo dio a guardar pues ahora no sé cómo le va a hacer entonces, este ¿qué te parece? si nos vamos mejor del balneario nos vamos a la alberquita y ya que se acaba la película venimos por ahí pues ya es algo tardecito pero no, es que no lo puedo porque se le ve todo ¿dónde está? ahorita venimos ahorita venimos se quitó la truza porque quería que le dieran el short y ya nos trajimos en la bolsa su calzón su short entonces yo no sé cómo le va a hacer ahí se quedó y oye ahí se quedó la pareja ahí por un lado el güey se quedó recargar en el moro pues ¿para qué se quitan la truza? o sea yo pensaba dejarlo en truza dentro del alberca y dije hay que se quede en truza pero pues yo no sé yo no sé cómo le va a hacer a ver si ahorita lo van a sacar lo van a sacar pero bueno señores nosotros nos vamos a ir al cine con Ángel vamos a echarnos una pues no sé güey vamos a ver qué película está ahorita disponible y a ver qué hora es trae la hora chécale la hora a ver chécale la hora déjenme déjenme checar la hora señores para mostrarles en tiempo real desde qué hora hasta qué hora vamos a dejar a Edgar aquí miren amigos son las 7.30 7.31 así que Ángel vamos al cine vamos jalados es parte de esto es como la sucesión el que se lleva se aguanta así que mejor vamos al cine ahorita les platicamos en qué termina el desenlace cuando vengamos la película ponle que dure dos horas por ahí de las 9 10 de la noche que andamos viviendo por él no sé cómo va a terminar esa historia señores salud para todos ay güey la neta señores no aguanté no aguanté el remordimiento traes tu celular sí güey espérselo por fa porque quiero mostrarles la neta es que nos salimos antes vean son las las 10.19 las 10.20 ya la neta no me sentía gusto en la en la sala y güey la neta discúlpame por no aclarar la película pero sí me agüité o sea me dio remordimiento güey pero cómo se va a ir güey si lo que nos ha encuera güey nos trajimos todos sus llaves su celular ese mira ahí está güey sí güey sí sí no güey te enojaba güey la neta si tú si me hubieran hecho eso a mí güey güey la neta no sé ni cómo llegar güey no sé ni cómo llegar güey pues discúlpate güey ¿de dónde lo sacó? ¿qué güey? ya güey ya están contentos güey oye güey ese short para empezar ya estarán contentos güey ya 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 les salió chido el chiste pues ya güey te digaslo el primero es que siento remordimiento en una broma la neta güey no pues es que si supieras las cosas que me pasaron güey la neta güey son las ya van a ser las 10 y media ya dejen venir también ustedes güey no es de matar no fue mi idea güey señores este pues como pueden ver ya estamos aquí recogiendo a Edgar la neta no no estuve a gusto en la película ah porque fuimos al cine güey nos fuimos al cine un rato huele a una pura palomita de chetos de chetos güey que ando haciendo bondage aquí oye qué pedo con este short me lo prestó el velador güey y por qué no se lo vas ahorita este no ya vámonos ya mañana vengo porque no sé dónde ande el viejón güey pero qué pedo qué qué hubo ahí en la alberca qué pasó mira güey la alberca pues ahorita ya está vacía güey ya hasta que se arrimó el vato y vio que el agua me destacaba y me dijo qué pedo y tú sentadillo ni modo de salirme encuerado güey y estaba tapándome así y me dijo el vato que no podía estar así le dije es que no tengo short y dijo déjame ver si hay de aquí de los que dejan a veces aquí o sea que iban unos vatos ahí también hay que saber si te dio miedo güey la neta si me pasaron dos cosas la primera güey que estaban unos vatos ahí tomando güey y ya a este me le hicieron de pedo que por qué estaba yo ahí entonces se sacaron de onda güey y se paniquearon sí 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 y pues ya les dije no pues es que mis amigos y la neta no me dijeron luego le hablé a tres taxis güey crees al velador que me echó ahí la mano güey es más para allá güey sí 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 no estoy viendo pues para deslejar al ángel de una vez al ángel del gol ok y que tenían los taxistas pinche angelito que diciendo que fue su idea porque es bien seriecito pero para las bromas el güey se rifó sí güey se pinta el güey la neta mira en cuanto se la dije o sea nunca me dijo güey pero o sea lo planearon de días o qué feo no 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 o sea yo ya lo traía en mente y la truza para qué güey pues nomás para que te veas sexy mira yo ya lo traía en mente pero dije a quién se le dará mejor a Ángel o Edgar o sea yo dije si se la digo a Edgar pues se la van a hacer a Ángel pero me acordé que la acabamos a este güey de hacerla de la troca el velador le habló a tres taxis porque ellos tienen ahí radio para hablar en el taxi y ningún taxi me quiso llevar güey porque andaba sin playera pensabas que andabas pedo yo creo ajá que me iba a vomitar que no iba a pagar y yo no voy ganando pedo así es que y yo güey quién te va a creer es que mis amigos me están haciendo una broma para YouTube ¿y qué dijo el taxista? nada dijo que nada que mejor que le hablara a otro nadie me quiso llevar y aquí y aquí estoy y aquí estoy humildemente te veo una ida al cine güey y además todo pagado la neta güey pues ya qué güey pues ya 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 lloré lo que tenía que llorar ahí si pensaste que me hacían tardar mucho yo pensé que y yo la neta para andarme moviendo así en la noche no güey no sé si me da miedo güey y luego para que me quieran asaltar o algo no traigo nada pues más fácil no te tumbas nada y fíjate yo le decía ángel ya nos vamos ahorita güey en la película y si está pues güey decía la película la neta yo no soy tan grande de esa película ay güey y yo le decía oye ángel este ya vámonos no güey la película está buena no güey ya hasta que sí no sabes que ya la neta así vamos si nos si sentimos feo casi al final en estos días hay que ir con el velador la neta se portó chido conmigo güey se portó chido se portó chido pero si me dijo este pues ya si está chido y todo pero pues allá afuera si o sea de la puerta para afuera porque mi chamba me regañan mira que te parece la ya por por esta broma pues que te hicimos que así estuvo media chukis este pues le traemos una cenita al velos o sea nomás venimos y le traemos de paseito una cenita si sería chido sería chido pues ya le sirve que pues dice que me lo quiere también o sea el short dijo pues es short es que dejan aquí la gente o sea no es ni de él pues es de las pertenencias olvidadas si entonces pues ya también es como que sea un bicho de short cabrón oye es firma es del fútbol son de los que venden la vikinga pero bueno ángel que tal está la cena aquí por tu casa aquí pues si está guanecilla está guanecilla pues va a tocar venir la cena o quien o la que vende mi primo güey no pero que usted es de Monterrey mi respeto güey señora pues ahí está una travesuría para el Edgar la neta estuvo buena pero si si tuvo media pesadilla pues tú que no la sentiste es que tú nadie ya me abandonaste en el vestidor del copel siempre digo del copel del este pero güey pero ahí fueron pero ahí nadie te iba a ver güey y ahí todos te vieron y ahí me estaban viendo todos güey nomás que me estaban tapando ahí la guilotilla güey señores pues ahí una disculpilla esperemos que les haya gustado y luego esta madre no nos iba a ver nada ángel algo que quieras decir porque el que se lleva se aguanta el que se lleva se aguanta pero el que se lleva se aguanta mi ángel y la siguiente te voy a dejar atrapado en un avión para que se le quite mi viejo a punto de caer si en la pura ala como es mi viejo y ahora que nos vemos en un próximo video no olviden suscribirse ahorita les paso la dirección de ángel para que si quieren venir no es más te voy a decir si se la paso no vendrían yo sé que no vendrían de hecho ya me siento en riesgo así que ángel mejor ahí nos vamos a la próxima no es que te baje pero nos vamos a la próxima señores que ricas subres que ricas subres que ricas subres